Vamos al encuentro de Gastón Manes, presidió la convención de la UCR y bueno, sé que están viviendo horas frenéticas, la política está viviendo esto, ¿no? Gastón, buen día, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes, María Herminia, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, en la convención hubo algunas definiciones importantes. La pregunta es, Facundo Manes, ¿va a persistir hasta el final en su idea de ser presidente o candidato a presidente por la UCR? Bueno, primero déjame decirte que está bien lo que decís que vivimos horas frenéticas, pero para mí, quienes estamos ahora en esto, yo veo que vive horas frenéticas la pobre clase media argentina, clase baja, sectores vulnerables que no llegan a fin de mes, eso es lo más delicado. Nosotros vamos a hacer una actividad que es estresante, por supuesto, que lleva tiempo, esfuerzo, pero bueno, no quería dejar de destacar esto porque si algún oyente cree que me escucha diciendo que vivimos horas frenéticas nosotros, yo me pongo en su lugar y la verdad es que no me gustaría escuchar eso de un dirigente. Dicho esto... Sí, sí, sí. Perdón, te detengo, Gastón, un minuto ahí. Uno cree que, o desea, desea, en algunos casos, piensa que es posible que estas horas, por mi cuenta, frenéticas de la política es para poder llegar y para poder transformar esta realidad que duele como nunca, ¿no? No, no lo decía por lo que dijiste, lo digo justamente porque yo como dirigente, vos sos periodista, yo soy dirigente político, entonces tengo que aclarar un punto y empatizar con la sociedad, no mirarme el ombligo, digamos, de lo que estamos viviendo nosotros. Sí, pero ya que lo traes a colación, si hay algo que la política lamentablemente, con sus debidas excepciones, está haciendo más que nunca es mirarse el ombligo, por eso viene bien la aclaración. Y ese mirarse el ombligo crea, de alguna manera, una cosecha para la antipolítica que representa o dice representar mi ley. Bueno, correcto, ahí estamos de acuerdo en eso. Bueno, volviendo a tu pregunta... Sí, inicial. Claro, Facundo está, por supuesto, mantiene su candidatura, por supuesto, lo que estamos tratando de lograr, algo que es difícil, recién escuché una declaración de algunos dirigentes radicales que hagan por sentado que el radicalismo va a ir detrás de algunas fórmulas de los aliados de la coalición, como el PRO. Entonces, yo, digamos, es difícil cuando tu propio partido no cree en sí mismo, ¿no? Entonces, recién escuché a Martín Tetá, me llegó una declaración de él que es lamentable, digamos. Porque la verdad que la política no es especulación para nuestros valores, no es pensar solamente en lo que a uno le interesa, sino es pensar en defender las ideas que uno cree y que la sociedad, en todo caso la ciudadanía, es la que tiene que decidir quién prevale y quién no y no las encuestas que solo Dios sabe quién las hace, porque yo leo las encuestas que una cosa y la otra dice lo contrario. Entonces, la verdad que un dirigente político se maneje por encuestas y tome las decisiones de apostar a algo o no apostar a algo en términos de poner el esfuerzo, el cuerpo para las ideas que uno defiende, realmente habla muy mal de ese dirigente. Sí, eso es así ahora, es una realidad, ¿no? Es decir, uno a estos, por estos momentos, faltando aún 10 días, puede quedarse con la idea de que Facundo Manes va a ser candidato y cosechará lo que los radicales estén dispuestos a otorgarle. No, bueno, Facundo va a ser el candidato, obviamente, y lo que necesitamos es que el Partido Radical esté unido. Si el Partido Radical está dividido y encolumnado detrás de otras posturas, digamos, bueno, ahí la cosa es diferente. Nosotros creemos que haya un candidato radical, sea Facundo o sea Gerardo Morales, que son... Claro, no necesariamente tiene que ser Facundo. ...del radicalismo, pero no por una cuestión de pertenencia sectaria, sino porque creemos firmemente que la elección del 21 mostró que el radicalismo, si está unido, representa más del 50%, por lo menos, de la coalición. Y el PRO está dividido en dos. Con ese 50% hoy el radicalismo podría prevalecer tranquilamente. Ahora, claramente, si priman otras decisiones, otras miradas vinculadas con cuestiones más pequeñas, como, bueno, asegurarse algún distrito puntual y no pensamos en grande, bueno, es natural que esto pueda pasar. Por eso, Facundo va a ser candidato del radicalismo unido. Claro. Ahora, ¿es verdad que se terminó facultando a Gerardo Morales para que, en realidad, decida lo que cree mejor para el radicalismo? Entre ellos, tal vez, ser candidato a vice de la RETA? No, no. En ningún punto de la convención se decidió eso. Para nada. El partido no se metió ni en fórmulas cruzadas, ni en fórmulas, ni en proclamación. Pero, básicamente, no lo hace porque la Carta Orgánica del Partido no lo permite. La Carta Orgánica del Partido, esto lo digo, lo aclaro porque he escuchado dirigentes, incluye algunos abogados, que me sorprendió con la ligera y la falta de conocimiento del tema que han hablado por medio, porque me han consultado después algunos medios. La Carta Orgánica, desde que existe la ley de PASO, que estableció las PASO como un mecanismo de candidatos, fue reformada la Carta Orgánica del Partido Radical y deja en manos de las PASO la selección de los candidatos. Con lo cual, no se puede, en una convención, hablar de candidaturas o proclamar candidaturas y ese tipo de cosas. Cualquier dirigente, cualquier ciudadano, cualquier afiliado radical se puede presentar a la PASO por ser miembro de la coalición y nadie le puede decir que no, con lo cual sería impropio de una convención limitar las posibilidades o las aspiraciones de un dirigente o una persona que quiera postularse. Con lo cual, lo entendimiento categóricamente, no sé quién comunicó eso, si lo hizo erróneamente o con mala fe, pero el presidente del partido, lo único que tiene es la facultad de suscribir la coalición que ya está vigente, que es la de Juntos por el Cambio, con los integrantes que están, y eso es lo que se resolvió. Y lo digo con extrema precisión porque leí el texto en la convención que se aprobó y fui yo declarado de leerlo en voz alta para que lo apruebe la convención. Por último, ¿quién sería la compañera o el compañero de Manes? Bueno, eso todavía no está anunciado ni decidido todavía, hay varias opciones. Estamos trabajando en eso, pero bueno, me parece que no... eso lo tendría que anunciar Facuino en su momento. Bien, bien. Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, cariños a todos, buen día. Gracias, buenos días. Gastón Manes, bueno, ustedes saben, es un dirigente histórico del radicalismo y es hermano de Facundo Manes, quien no doblega sus ganas de que haya un candidato presidencial del radicalismo. Yo no estoy para transmitir internas, pero ayer por estos micrófonos, lo tenemos grabado, Federico Storani dijo que había quedado facultado Morales para decidir lo mejor por hacer. Fíjense, ¿no? Las internas, las internas hasta dónde llegan. No sé, ¿será el deseo de que esto sea así? ¿Serán las ganas? ¿Es parte de una estrategia? Gracias. 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 Gracias.